¡Buena, buena, buena! Expectativa y entusiasmo de jugadores leoneses ante el gran sorteo de la Lotería Nacional con motivo del Mes de las Madres. Yesenia Salgado explicó a Multinoticias que las ventas han crecido enormemente después que jugosos premios han caído en esta ciudad universitaria. Ya está la venta del sorteo alusivo a la madre nicaragüense, un sorteo extraordinario de 12 millones de Córdoba, con el que usted se puede llevar 600 mil Córdobas al comprar un pedacito que le cuesta 50 Córdobas, el billete mil Córdobas, el sorteo se llevará a cabo el día 28, fuimos favorecidos por un sorteo acumulado de 7 millones y medio, se logró vender el billete completo, gracias a Dios logró caer en personas que lo necesitaban y que le van a dar muy buena distribución. Los jóvenes es un segmento que está siendo captado, por lo que la Lotería Nacional implementa sorteos como la entrega de computadoras portátiles. Mientras llega el día del sorteo, los jugadores continúan comprando lotería, ya que según afirman, más posibilidades de hacer realidad el sueño de su mamá. Desde León, primera capital de la revolución, Jared Clarsenteno, Multinoticias.